Hola, hoy en México, ¿cómo están? Bienvenidos a su ciclo de educación. En esta ocasión vamos a hablar de cómo vender y es un NEC que va básicamente muy enfocado a cómo crear un speech de venta de primer contacto. Entonces, pues, bienvenidos. Antes que nada me presento, mi nombre es Pau Sánchez y soy su STI Coach para este semestre. Ok, ¿cuál es el objetivo de este NEC? El objetivo de este NEC es que ustedes entiendan los distintos tipos de speech de primer contacto, sobre todo de acuerdo a su subproducto y a las entidades que cada uno maneje en su realidad local. Ok, Pau, ¿qué debo tener en cuenta al momento de crear un speech de primer contacto? Son tres herramientas súper sencillas que ustedes deben tener en cuenta al momento de crear o para poder crear su speech y es la propuesta de valor de nuestro producto, el buyer persona y la prioridad por entidad. Vamos a tocar cada uno de estos, pero sobre todo nos vamos a enfocar muchísimo en qué cosas de estas herramientas o qué partes, por así decirlo, nos van a servir para poder crear nuestro speech. Y pues como primer punto tenemos a la propuesta de valor. Espero que ya todos hayan visto nuestra propuesta de valor y que la hayan sobre todo estudiado muchísimo. Como saben, tenemos cuatro propuestas de valor. ¿Qué de aquí nos va a servir? ¿Qué de la propuesta de valor nos va a servir para poder generar un speech efectivo? Pues básicamente van a ser las palabras clave, por ejemplo, experiencia internacional, construcción y crecimiento de red de contactos, crecimiento profesional y personal. Esas son las palabras clave que nos pueden servir para atraer a las personas correctas. Ahora, una vez que tengo identificado nuestra propuesta de valor y que la tengo bien presente, vamos a saber pues a quién le vamos a vender, ¿no? ¿Qué es el tipo o cuál es el tipo de persona que estamos buscando? Entonces, a nivel nacional existen dos voyer persona, dos tipos de voyer persona que es universidad privada y universidad pública y otras. ¿Qué del voyer persona nos va a servir para poder generar nuestro speech? Pues una vez que conocemos el background de la persona y, por ejemplo, que vamos a hacer atracción en una universidad pública para perfiles de BA o marketing, lo que nos va a servir es identificar muchísimo la motivación y los intereses, además de los retos y los destinos de interés de la persona. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que para una persona que va a una universidad pública, los intereses pues más que nada son salir del país y ser competentes en la vida laboral. Les importa mucho su futuro, entonces esas son palabras clave que me pueden servir para formar el speech. Y vemos también el destino de interés, que está Perú, Costa Rica, Argentina, Brasil y Turquía. Ahora, una vez que ya tengo identificadas esas dos cosas, que es la propuesta de valor y el voyer persona, vamos a irnos a esta herramienta que es la prioridad para vender según las entidades. En esta tablita podemos ver que está dividido también en universidad pública, privada y en otras, pero vamos a ver en qué porcentaje las personas prefieren el destino, sobre todo por su solvencia económica, por su posibilidad económica. Siguiendo el ejemplo que traemos, por ejemplo, la persona que va a una universidad pública, que estudia BA, pues vemos que sí está dentro de sus posibilidades Brasil, incluso está más Perú y Costa Rica. Entonces, si yo trabajo con alguno de esos Celsis, pues perfectamente le puedo ofrecer o puedo generar un speech para estas entidades. Ahora, por parte del equipo nacional creamos una herramienta que les va a ayudar muchísimo porque ya trae algunos speech para que ustedes puedan empezar a traer. Aquí está el bit.ly y así se ve más o menos, así se ve la herramienta. Entonces, ¿qué viene en esta tool? Viene todo lo que les acabo de decir que necesitamos para crear un primer speech. La propuesta de valor, el voy a persona y la prioridad por entidad. Aquí está dividido por universidad pública, privada y otras, después por su producto y hacia la derecha por las entidades. Entonces, siguiendo el ejemplo que traemos, vamos a ver que una persona que estudia BA de universidad pública y que queramos venderle Brasil porque es nuestra cooperación y con ellos trabajamos, vamos a ver que utilizamos las palabras clave, por ejemplo, ayudar para un mejor futuro profesional. Esas son las palabras clave y así vamos a poder llegar a la persona porque ya sabemos que es lo que le interesa. Entonces, un speech súper corto, pero que identifica perfectamente lo que la persona está buscando y va a hacer clic con la persona y va a decir, claro que es lo que yo estoy buscando, es una señal, es la oportunidad que necesitaba. Entonces, ahí pueden encontrar todos los speeches que nosotros les recomendamos dependiendo de la entidad y de su producto. No quiere decir que lo tengan que hacer súper alineado así, o sea, tal cual como nosotros, pero esto les va a dar una idea de cómo crear e incluso mejorar los speeches que ustedes puedan necesitar para atraer a las personas que necesitan. Ok, ahora como saben, o sea, no es solo crear un speech de primer contacto y ya, sino hay que seguir una venta. Entonces, también es importante que ustedes tengan herramientas para poder concretar la venta, que es sobre todo lo que estamos buscando y para que la persona pueda tomar el intercambio. Aquí hay seis recomendaciones que ustedes pueden seguir para que puedan seguir el flow de su venta y puedan hacer una venta exitosa. Uno, las historias. Un buen vendedor es siempre un buen contador de historias, entonces traten de hilar experiencias buenas que hayan tenido sus IPs, infórmense sobre el tema de emprendimiento y todo eso para que les pueda servir al momento de vender. Inserción en la prueba. Hay una frase que dice que con una buena prueba no hacen falta palabras. Entonces, inviten a la gente, a la gente, a los IPs a que experimenten el producto que nos crean, que crean a nosotros como organización y que lo comprueben. Implicación del otro. Siempre tengan un discurso de persuasión interactivo y participativo para que la persona ya sienta que es parte de, que ya la práctica es como suya, que es lo que él necesitaba y que es la oportunidad que estaba esperando. Entonces, siempre incluyanlo ya incluso en el primer momento de vender. Conocimiento del producto. Si no saben vender el producto, pues difícilmente las personas las van a creer porque cuando les pregunten algo no van a saber qué contestar. Entonces, es importante que tanto ustedes como VIPs, miembros, la IBI, todos sus comités sepan vender en allí. Pasión. Que en mi punto, a mi perspectiva, es lo más importante. Cuando hablas de lo que realmente amas y de lo que realmente te llama la atención, y te causa emociones, pues la gente te cree más. Entonces, traten siempre de imprimirle esa pasión que ustedes sienten por su área. Comparación, pero comparación de la buena. Con otras, por ejemplo, de una persona que tome una estadía de seis semestres a una persona que toman allí, pues va a ahorrarse dinero y también va a ahorrarse tiempo y aparte va a adquirir experiencia. Como tips, ahí hay algunos tips que también les pueden servir para el proceso de venta. Recuerden que escuchar es lo más importante que va ligado con conocer a la persona. El tiempo de atención es corto. El tiempo de atención de una persona es de tres minutos a cinco minutos. Después la persona ya no te está escuchando. Entonces, sean lo más claros y concretos posibles. También sean profesionales al momento de alguna actividad de attraction, ya sea física o virtual o digital. Y actualicen su discurso, no porque un speech así quieran decir que lo tengan que usar durante ese semestre, sino vayan evaluando, poniéndole, quitándole cosas para hacerlo todavía mejor. Y pues les dejo por último el OG Book, que van a encontrar todo, todo, todo igual en cuanto a nuestro producto, para que ustedes lo puedan revisar. Ahí vienen todas, toda la información que les acabo de dar. Y pues ya, por mi parte sería todo. Muchas gracias por entrar a este ciclo de educación. Espero que les sirva de mucho para que alcancen sus metas estos semestres y sobre todo espero que puedan utilizar las herramientas a su favor. Bye. Bye.